Iglesia Men, Ministerio de Evangelismo y Misiones, creciendo en el poder de la palabra. ¿Me levanta la mano lo que entiende en guaraní? Amén, gloria a Dios. Vamos a mirar la Sagrada Escritura en el libro de Hechos de los Apóstoles. Amén. Capítulo 13, versículos 22. Aleluya. Mientras los hermanos van buscando, quisiera agradecer a Dios en primer lugar por la oportunidad que nos concede para estar aquí con los hermanos y al Pastor Benjamín por la invitación. Gracias, Pastor. Y a todos los obreros de esta obra hermosa y avivada, porque se siente aquí el que da vida a la iglesia. También a mi esposa por acompañarme. Hermanos, nosotros estamos casi durmiendo dos a tres horas por noche, por las muchas ocupaciones que tenemos ahora. Por eso estamos medio lánquidos, pero de igual manera glorificamos con ustedes. Y pedimos disculpas también a la vez. También quisiera felicitar a todos los pastores que se hicieron presentes a esta convocatoria, porque lo hizo su central. Lo hizo su central. Y autoridad tenemos cuando aprendemos a vivir bajo autoridad. Y no tenemos autoridad si es que no vivimos bajo autoridad. Aleluya. Aleluya. Dios bendiga aquí al pastor. Ya se me fue tu nombre. Federico, Dios lo bendiga. Es un pastor joven, lleno de vida. Dios bendiga su vida. Y me marcó el saludo del pastor allí. Me hace recordar de un pastor de Brasil. A ver cómo era su nombre. Señor, a ver, se me fue el nombre, pero la misma palabra utilizó y tiene tu misma fisonomía. Demasiado te parece. Y esa palabra, esa palabra es la que necesita la iglesia. La iglesia no puede vivir por bla, bla, bla. La iglesia necesita palabra. La iglesia debe estar estructurada sobre el conocimiento de la palabra. Y nosotros debemos amar el conocimiento. Debemos amar el conocimiento. La Biblia dice que el que desprecia el conocimiento será echado del sacerdocio. Señor, cuántas doctrinas falsas se enseña hoy por hoy. Y nosotros, porque desconocemos la verdad de la Escritura, nos dejamos encañar. Bueno, no es el tema que quiero predicar. Voy a entrar en mi tema. Ahí ya para no... Vamos a leer la Biblia. Capítulo 13, versículo... Ahí, 22, gracias. Para frasear este texto, quisiera que me acompañen del libro. De Samuel, segundo libro de Samuel. Aleluya. Quisieras hablar de David en su dos etapas. Capítulo 5, versículo 17. Dice así, oyendo los filisteos, que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, desentió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refain. Entonces, consultó David a Jehová, diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Vamos a mirar también, en el mismo libro allí, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Versículo 14. Dice de esta manera. Venida la mañana, escribió David a Jehová, una carta, la cual envió por mano de Urias. Amén. Tomen asiento. Reiterame, pastor. Cuántos minutos. Queridos hermanos, felicito a los hermanos que estos 33 o 34 largos años lucharon por la obra de Dios aquí, en este lugar. Aquellos que siempre fueron fieles a Dios en esta obra y a la obra también. Dios pueda bendecir su vida, 33 largos años es mucho y ahí vemos quiénes son los que perseveran y Dios pueda bendecir su vida. Vamos al libro sagrado de la Biblia y vamos a hablar de David. Cuanto el apóstol Pablo se recordó de David, se recordó como alguien muy especial. Quisiera que acompañe la lectura allí en Antioquía de Episidia, cuando habló acerca de David, habló de un hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios mismo fue el que dio testimonio de él diciendo, hallé a David mi siervo, quien hará todas las cosas que yo quiero. Parece que el texto demuestra que Dios estaba en busca de alguien, aunque de Dios nadie se puede esconder. Y la expresión dice, hallé a David mi siervo, quien hará todo lo que yo quiero. O sea, en el original, lo que Dios halló en David fue las cualidades que Dios tenía o que Dios necesitaba, perdón, para ese momento y para esa generación. Porque justamente antes de David estaba un rey llamado Saúl. También tuvo llamamiento divino, no fue una elección humana como alguno dice, Dios mismo lo había llamado. Pero Saúl no tenía todas las cualidades que Dios requería para usarlo para aquel tiempo, para esa generación. Y si empezamos a mirar la historia de David, encontramos a David, empieza así su historia. Nadie lo conocía, nadie sabía de él, hasta que hubo una necesidad. Un espíritu inmundo había atacado al rey de Israel y alguien le dice, mi señor, busquemos para ti un hombre con esta cualidad. Y ahí empieza a decir las cualidades de David, no vamos a entrar en detalle. Y alguien levanta la mano y dice, y justamente era un criado, yo conozco a un hijo de Isaí de Belén, que tiene todas estas cualidades. Y lo mandaron a llamar a David. Y David se fue junto al rey, y ustedes conocen la historia. David empezaba a tocar y los espíritu inmundo salían. Y el rey sentía alivio en su alma. David había ejercitado una comunión con Dios todo el tiempo. Aleluya, todo el tiempo de su vida de campo, mientras cuidaba las ovejas de su padre, allí tenía experiencia con Dios. Y el día que Dios necesitó a alguien, no miró por la casa de un rico, no miró por la casa de un oficial, miró por la casa de Isaí de Belén. Y dice, aquí está el hombre que yo voy a utilizar. Hermanos, Dios siempre prepara a su siervo en el anonimato. Dios siempre prepara el instrumento que va a utilizar en el desierto. Usted no necesita dar propaganda de su nombre que sabe cantar, que sabe predicar, que sabe hacer liberación o orar por sanidad. Dios te está preparando en el secreto, en el silencio. Y no es necesario estar repartiendo tarjetas diciendo, invítame para la campaña, para los congresos, para el casamiento y aún para la ceremonia fúnebre. Dios prepara a su siervo en el anonimato. La vida de David empezó de esta manera. Ahora ya era conocido en el capital de la nación de Israel. La gente no le conocía como guerrero, aunque tenía, aleluya, cualidad de guerrero. La gente solo le conocía primero por pastor y segundo por el que toca el arpa. El que toca y el espíritu inmundo sale. No era como todos los músicos. Todos podían tocar. Pero cuando David tocaba, había una diferencia. Él marcaba diferencia en el montón. Y vamos a mirar a David. David tomó el reinado. Aleluya. En un tiempo donde Israel estaba sin campo, sin industria. La nación estaba totalmente destruida. Ustedes van a mirar la hazaña de David aún antes de ser rey. La Biblia habla de él. Y dice que cuando la segunda vez visitó la capital de la nación de Israel. Aleluya. Israel estaba en una guerra terrible contra los filisteos. Y era 40 días de desafío que venía un gigante y desafiaba a los escuadrones de Israel. Y decía de esta manera, yo quiero un hombre que salga a pelear conmigo. Y si ese me venciere, todos nosotros los filisteos. Vamos a ser su esclavo. Pero si por ventura yo le llego a vencer. Todos ustedes los israelitas van a ser nuestro esclavo. Y eso hacía de mañana y de tarde. Por un periodo de 40 días. Hasta que David llegó. Y seguramente cuando David llegó allí dice, ahí está mi hermano. Enseguida cuando viene el gigante mi hermano Elía va a salir y lo va a quitar la cabeza. Está desafiando. Allá está el rey Saúl. Enseguida viene Saúl. Le quita la cabeza. Pero todas las veces que venía aquel gigante, había un silencio en el campamento de Israel. Y nadie se animaba. Hasta que David preguntó y dice, ¿y qué pasa acá? Nadie se anima y alguien le dice, David, si tú sales a pelear con él, hay una recompensa. El rey le va a exonerar a usted y a su familia de todos los impuestos, primero. Segundo, lo va a dar su hija en casamiento y lo va a llenar de regalo. David dice, yo saltré y pelearé. Yo saltré y pelearé. Tan rápido la noticia. Llegó al oído del rey. Y ya que no había personas que quería salir a pelear, entonces lo llama el rey. Y le dice, pero tú, eres tan chiquito, eres tan joven. Y este gigante ha sido guerrero desde su juventud. Tiene historial, tiene un antecedente que ha vencido varias batallas, varias guerras. Y tú, David, eres, no eres ni un soldado, eres una criatura. Y David le dice, espera allí. No, tu siervo, yo, cuando cuidaba las ovejas de mi padre, cuando venía oso o león y agarraba las ovejitas y se las llevaba, yo salía tras él, lo hería o lo mataba y le quitaba de la boca al cordero, a las ovejas. Y Jehová que me ha ayudado para vencer al oso y al león, Jehová me va a ayudar para vencer a este gigante. Mire cómo empieza un ministerio público. Aleluya. Va venciendo leones en el silencio. Va venciendo oso en el silencio. Aunque nadie lo ve, en la alta hora de la madrugada, va echando por tierra los leones. Aleluya. Y la historia usted conoce. El muchachito lo venció al gigante. Ahora, por la envidia de Saúl, se volvió un fugitivo, un perseguido político, que tenía que esconderse de un lugar a otro. Tenía que salir de su país y trasladarse a otra nación para que no lo mataran. Aleluya. Aleluya. Un día se metió en una cueva, llamada la Cueva de Adulán. Y ahí estaban la gente mala, los endeudados, los odiosos, los que corrieron del gobierno, los que se metieron allá, los que no querían pagar su cuenta, estaban allí, encerrados. Y allí se metió David. Y yo quiero que mire aquí, observen esta palabra. David llegó allí en el poder del Espíritu. Y aquellos afligidos y atormentados por su pasado, miraron a David y dijeron, pero este es diferente. Este es diferente. Y de allí salieron los valientes que habían matado a mano. Leones lo había, aleluya, descuartizado. De allí de ese grupo salieron valientes que con una espada había matado a 600, 700 hombres. De allí salieron valientes que hicieron historia. Porque la vida de David fue una vida inspiradora. La vida de David fue una vida inspiradora. Porque David tenía comunión con Dios. Las palabras de David no eran meramente palabras positivistas. Esas palabras que hoy por hoy se utilizan mucho en las canciones y en la prédica. Quita ese potencial que hay en ti. ¿Escucharon ya? Aleluya. No, David tenía una vida que inspiraba a otra persona. ¿Estás inspirando a otro? Inspirar no es empujar. Inspirar no es alentar. No, más que empujar y más que alentar. Inspirar es mostrar con ejemplo. Y que tu ejemplo deje resultado. Esta Biblia dice considerar cuál ha sido el resultado de su conducta. E imitar su fe. Exigimos diciendo imite la fe de tu pastor. Pero esta Biblia dice espera, considera cuál ha sido el resultado de su conducta. Exigimos al pueblo orar pero nosotros llegamos en el momento cuando ya se está haciendo la apertura. Exigimos al pueblo orar pero nosotros nos convertimos jueces, jueces del jurado. Atravesamos allí las piernas y calificamos a los que cantan en el púlpito. Quien canta mejor y quien canta menos. El pastor está para dar gloria a Dios en su asiento. El obrero en su asiento. Porque mucha persona piensa que tiene que tener un micrófono para adorar. Ahí está como estatua de ambiente. No dice nada, no dice gloria a Dios y aleluya. Pero le da micrófono. Y empieza a volverse ungido. El adorador adora mientras cuida las ovejas. El adorador, aleluya, mientras velas las ovejas en la alta hora, está adorando. Y el que aprendió a adorar, adora en todos los lugares. Adora en el púlpito, adora en su asiento. Adora aquí, adora. Y adonde sea adora, porque su alma, aleluya, siempre se siente necesitado de su presencia. La Biblia dice que David, al tomar el manto del rey, lo consagraron como rey sobre Israel. Aleluya. Y David tenía enemigo por toda parte. Los sirios eran enemigos de Israel. Los filisteos eran enemigos de Israel. Los amonitas eran enemigos de Israel. Hermanos, los moabitas, por toda parte. Ahora David toma la lideranza. Primero enemigo, 5.17. Oyento los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel. Subieron los filisteos para buscar a David. Ellos tenían destruida la nación. En el tiempo de Saúl, ellos habían matado al rey, a su hijo, a sus mejores soldados. Habían devastado, habían devastado a la nación. Y oyento ellos que David había subido por rey, se unieron y dijeron, vamos por David. Vamos a agarrar, vamos a, aleluya, a matarlo. Pero ellos no sabían que David, aparte de tener un ejército organizado, tenía una vida de oración. Tenía una vida de oración. Y dice la historia, yo quiero que mire, cuanto David lo oyó, que los filisteos vinieron. No subió, no subió, no subió, no subió, David se sentió. David se sentió. Aleluya, hay enemigo que ve, escucha y ve que Dios ha traído una nueva oncha, una nueva unción sobre tu vida. Y que te está volviendo una amenaza para su reino. Entonces se prepara en los más ocultos. Satanás le da la estrategia para venir contra ti. No te olvide. Hay un solo lugar donde usted puede pelear su batalla. Aleluya. Los reyes tenían fortaleza. Yo quiero que mire aquí. Aleluya. Si los enemigos atacaban el palacio, muchos de ellos tenían debajo del palacio. Aleluya. Otro tenía fuera del palacio, aparte del muro. Tenía un lugar descontite, una fortaleza. Y eso era cerrado con cadena, con cerrojo. Estaba asegurado de extremo a extremo. Pero aquí, la Biblia nos dice que David se fue y cerró los cerrojos. Aleluya. Le puso cantado, le puso cadena. David se fue a la fortaleza. Y consultó a Jehová. David que está aquí, hace tiempo que no visitamos esa fortaleza. David podía salir y pelear. Partenía valiente, extremadamente poderoso. Pero David no se fue. David no llevó a sus soldados. David bajó a la fortaleza. Aleluya. En este caminar, no vale lo que es conocimiento. No vale lo que es, como alguno dice, 50 años de pastor. Experiencia me sobra. Para resolver algún problema pequeño. Pero hay cosas que escapan de nuestra capacidad. No pisamos la experiencia de los siervos de Dios. Más todavía aquellos que tienen cabellos blanquitos y un tramo. Pero no vale la experiencia. Aleluya. Como decimos allá en Paraguay, ya se va que ánoma. Ya soy, ya puedo manejar la situación. No vale. No vale. Lo que vale es escuchar la voz en la fortaleza. Que Dios traiga sobre ti espíritu de oración. Vida de altar. Aleluya. Y Dios le dio la estrategia a David y le dijo. Aleluya. Le pregunta y le dice. Iré Jehová a pelear contra los filisteos. Los entregará en mi mano. Y Jehová le respondió a David. Ve. Porque ciertamente entregaré a los filisteos. En tu mano. Y allí venció David y dijo. Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí. Como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar. Vaal Perazín. El Señor que quebranta y la gloria sea. Para él. Aleluya. David no llevó la honcha. La honcha se la llevó Jehová. Porque Jehová fue la que quebrantó a los enemigos. Y lo hizo pedazo. Y la Biblia dice que los filisteos dejaron sus ídolos. Aleluya. Y los hombres de David quemaron. Aleluya. ¿Por qué dejaron sus ídolos? Porque ese era su estantarte. Y vinieron trayendo todos sus ídolos. Y vinieron trayendo todos sus ídolos. Diciendo. Así como lo hemos vencido a Jehová. En el tiempo de Saúl. Los volveremos a vencer. Pero ellos no sabían que Jehová no estaba en esa batalla. Aleluya. Saúl no tenía a Jehová. Y ese día David y sus hombres pisaron los ídolos. Hicieron pedazo. Y llamaron el nombre de aquel lugar. El Señor que quebrantaba al Perasim. Ahora otra batalla. Vencemos uno y siempre va a aparecer otro. Y dicen lo dejó por un tiempo. No lo dejó todo el tiempo. Lo dejó por un tiempo a Jesús. Imagínense tú y yo. Aleluya. Y ahora el enemigo dice. Bueno. Nos ha vencido. Y volvamos a reunirnos. Y se extendieron por todo el valle de Refaín. Aleluya. Se extendieron por todo el valle de Refaín. Vinieron todos los filisteos. Y dijeron. Esta vez. Vamos a vencer. Porque vamos a pelear con él. Aleluya. O con ellos. En el valle. Observe esta palabra. No es que hoy usted está venciendo uno. Usted ya puede descansar. Y usted dice. Vencí. Felicidades. Vamos a festejar. Y usted deja la guardia. Aleluya. No. El enemigo nos ataca según el crecimiento que tenemos. Y viene y dice. Voy a probar a este. A ver qué medida tiene. Un metro diez. De crecimiento. Entonces mide. Y dice un metro diez. Y le dice. Diablito. Ese creyente. Tiene un crecimiento de un metro diez. Y diablo dice a su secuace. Vencan mis demonito. Un metro diez tiene de crecimiento. Vamos a preparar. Un ataque según. Su estatura. Y se prepara. Y se prepara el infierno. Que el Señor lo reprenda. Y ahí está el nombre de pastores. Ahí está el nombre de lo que cantan. De lo que ejecutan. Lo que día tras día. Golpea el mundo espiritual. Ahí está el nombre de ustedes. Que está sentado allí. Por eso la Biblia dice. Que nuestro crecimiento. No se tiene que detener. Sino hasta llegar. Aleluya. A ser un varón perfecto. A la estatura. A la medida. De nuestro Señor Jesucristo. Y vaya creciendo. Y el crecimiento. Está en la fortaleza. El crecimiento. Está en esto. Aleluya. Por Calvino se decía. O el mismo decía. Por el. Duermo poco. Como poco. Pero devoro la escritura. Aleluya. Sé que muchos. No tiene. Esa facilidad. De ir a un instituto teológico. A un seminario. De doctrina. Porque ahí. Seminario hay mucho. Pero estamos hablando. De teología sistemática. Bíblica. Aleluya. Pero usted puede ser capacitado. Por Dios. La oración. Y la lectura. Trae crecimiento. Esa es la vitamina. Que necesitamos. Por cuanto. Desechaste el conocimiento. Yo te desecharé. Del sacerdocio. No hay que menopreciar. El conocimiento. Aleluya. Entonces. Usted. El diablo. Lo ataca. Y usted ya creció. Y el enemigo. Sale derrotado. Y mientras. Se preparaba. Los enemigos. Para atacar. Mientras. Se preparaba. Los enemigos. Para atacar. Y vinieron. La segunda parte. Yo quiero que observes. Ahí su biblia. Dice. Consultando. David. A Jehová. Él. Responde. No. Suba. Sino. Rodéalo. Y vendrá. A ello. Enfrente. De las. Balsamera. Dios. Primero le dijo. Suba. Y ahora le dice. No, 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 no. Espera el momento. Aleluya. Espera el momento. No ataque. Espera el momento. Va llenándote más. David. Va preparándote más. David. Va a llegar el momento. Que yo te voy a decir. Y mira el texto abajo. Como dice. Y cuanto oiga. Y cuando oigas. Ruido. Como de marcha. Por las copas. De las balsameras. O del pino. Entonces. Te moverás. Porque Jehová. Saldrá delante de ti. A herir el campamento. De los filisteos. Y yo me imagino. Que David. Esperó. Y oraba. Y decía. Dios. Mire como se han esparcido. Por todo el valle. De Refain. Y alguno de los soldados. Venía y decía. David. Mire se aumenta más. David. Que vamos a hacer. David. Díganos algo. David. Mirando por las copas. De las balsameras. Por las puntas. De las. De los pinos. Porque Dios le dijo. Cuanto se mueve eso. Y cuanto. Escuche el ruido. Como de a caballo. Allí por la balsamera. Vas a salir. David. Y ahí estaban los filisteos. Ahí estaban los enemigos. Y se estaban acercando. No fue en ese momento. Que David. Escribió ese salmo. Que dice. Alzaré mis ojos. A los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. Están los enemigos. Pero todavía no se movió. Aleluya. Vienen los enemigos. Pero yo estoy esperando. Que mi ayuda venca de las alturas. No te muevas si Dios no te dice. No autúes si Dios no te dice. Espera el tiempo de Dios. Porque cuando llega el tiempo de Dios dice. Yo saldré y pelearé por ti. Y tus enemigos serán como hojarasca. Como nada delante de ti. No aprendemos a esperar en Dios. No aprendemos a esperar en Dios. Y de repente David vio que se movía las copas. Las hojas de los pinos. Y le dice a Joá. Joá. Avisa ahí. Prepara el ejército. Porque aquí apareció Jehová. Jehová en la guerra. Jehová en la guerra. Aquí apareció Jehová. Que se prepare los filisteos. Porque aquí apareció Jehová. Ya se movió las hojas. Aquí apareció Jehová. Porque si hay algo que identifica a Dios. Aleluya. Es el movimiento cuando Él aparece. No decimos que ruido trae avivamiento. Pero todo avivamiento trae ruido. Yo no puedo decir. Yo estoy bien avivado. Lleno de avivamiento. Y estoy con la boca cerrada ahí. Aleluya. Hay ruido aquí. Hay ruido allá. Allá. Los enemigos más temidos eran los filisteos. En segundo lugar los asirios. En tercer lugar los amonitas. Los enemigos más temidos. Pero esta Biblia dice. David se extendió sus dominios. Capítulo 8. Y le hizo tributario a todos. Lo hizo tributario. A los filisteos. Lo hizo tributario a los amonitas. Lo hizo tributario a los asirios. Porque donde David se iba. Ahí estaba Dios. Todo lo que el centro cristiano. De evangelismo. Jesucristo vive. Necesita. Es Dios. Ninguna figura humana. Es Dios. Ningún hombre más añadido. Es Jesús. En la congregación. Y lo hizo tributario a todos. Ahora David. Se convierte como rey. De reyes. Año tras año. Tenía que venir los filisteos. Y encurvarse. Y encurvarse y decir. David. Vinimos a pagarte los tributos. Y te traemos regalo. David. Aquí está. Porque hemos reconocido. Que Jehová está contigo. Los amonitas también. David. Bendito sea. Vive para siempre. David. Aquí está nuestro tributo. Nuestra ofrenda. Y los regalos. Y todos los enemigos. Tuvieron que cerrar la boca. Porque David conquistó. En el silencio. En el anonimato. Regalame su mirada. Usted que dice. Ah. Yo voy a dejar esta iglesia. Porque aquí me aprieta la cabeza. Míreme usted que dice. Ah. Yo soy un gran hombre de Dios. Pero es que aquí no me dan oportunidad. Ustedes son unos mancos de mentiroso. La Biblia dice. Humillado pues. Bajo la poderosa mano de Dios. Y él te exaltará cuando fuere que. Cuando fuere que. Su egoísmo y su orgullo. Lo hace mirar a los ángeles de la iglesia. Como su enemigo. Su arrogancia lo ha enceguecido. Para decir. Mirá mi pasto. Y siempre habrá. Habrá. Profetas del diablo. Que te va a decir. Ey. Mire como canta. Que ministerio tiene. Mire como predica. Seguramente que ya era evangelista. Y usted está allí con el orgullo herido. Y usted le dice. Soy diácono. No. ¿Acaso importa la jerarquía. La estrella. Felipe no era evangelista. Cuando llegó a Samaria. Esteban no era un reverento. Ni reventado. Pero ellos tenían lo que muchos evangelistas no tienen hoy. ministerio o nombre, perdón. Se regala por toda parte. Yo tenía catorce años cuando concluí mi teología. Y nos ungieron a todos como pastor. Y yo no era ni. Apenas era. Casi no era ni miembro hermano. Casi no era ni miembro. Aleluya. Y pastor. Pastor. Y alguna vez veo a ellos que decían. Soy pastor. Se reconcilian las campañas. Se reconcilian los congresos. Le pusieron nombre de comisario. Y eran soldaditos. Ni era soldado. Era agregado. Recluta. Eso es lo que pasa. Todo quiere ser cachique. Nadie quiere ser intio. Y le gusta mucho el nombre. De fulano y de mencano. Seguramente a alguien hoy no se le presentó. Y los demonios no piden permiso para entrar. Y le dicen. ¿No te presentaron? Mire que no te consideran. ¿Es tu tiempo de anonimato? ¿Es tu tiempo de anonimato? Cierra la boca y espera en Dios. Va a llegar tu vez. Va a llegar tu tiempo. Yo respeto eso porque en mi iglesia se quita el micrófono. No me gusta. No me gusta. Gloria a Dios. Pucha el palito, dice el brasileño. Aleluya. Observe. Y cuando David se volvió rey de reyes. David se olvidó de la cosa más importante que nadie debemos olvidar fortaleza y salir a la batalla porque la vida cristiana es de batalla en batalla uno de los profetas menor decía levantaos y va este lugar no es lugar de reposo pues está corrompida completamente no descanse no baje la guardia lo que 30 años atrás usted reprendió de una persona y lo echó fuera ellos no se cansan, ellos son eternos y están esperando tu momento de dejar tu oración David Martín Miranda el fundador de Dios es Amor era jovencito cuando empezó el ministerio expulsó un demonio y le dice el demonio me voy me voy pero tú eres hombre y va a llegar las vejez y los dolores para tu cuerpo y ahí yo voy a estar a partir de allí él tomó una decisión de orar toda la madrugada con la iglesia hasta el día de su muerte y terminó así la vida cristiana nosotros nos envejecemos pero ellos son eternos usted tiene enemigos y tan solamente en este momento Dios te abre los ojos espirituales verán demonios millones y millones de ángeles caído lleno de odio lleno de malicia está esperando que le dé una oportunidad para quitarte la cabeza y mientras tú juegas ser creyente ellos agarran en serio si quiere adorar adore porque yo no voy a mendigar adoración a él porque yo ya lo adoré lo exalté la sangre de Cristo tiene poder contra todos esos demonios levanta tu mano ahora cubra tu casa cubra tu ministerio cubra la membresía de tu iglesia cubra tu departamento juvenil cubra los niños de tu iglesia pues no tenemos guerra contra sangre y carne sino contra potestades o estes espirituales de la región celeste contra gobernadores y solo Dios puede defendernos o recanto meneikiam daramanai ancho pecancho meneikiam darabasai aquí hay gente que salieron de la fortaleza el Señor te dice oh prisionero de esperanza vuelva a la fortaleza y hoy te anuncio que te restauraré el doble hace mucho que no hablaste en lengua el Dios de la fortaleza te espera aquí hace mucho que no profetizaste el Dios de la fortaleza te espera aquí hace mucho que sepultaste el ministerio ahora yo veo por los ojos de la fe sepultura abrirse y ministerio volver a salir ay ay avancho meneikiam darabas aleluya 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 pastor me dice que tengo 20 minutos aquí y quiero respetar el horario ayúdenme a predicar esta mañana o esta tarde yo quiero que observe bien aquí capítulo 11 y terminamos la segunda etapa de la vida de David aleluya aconteció al año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra que David empió a Joad y con él a su siervo y a todo Israel para pelear contra los amonitas y sitiaron a Rabat pero David se quedó David se quedó aleluya David se quedó vamos a cambiarle esa palabra vamos a decir David se quedó en casa David se quedó en casa un tiempo de batalla observe aquí un tiempo donde hay que pelear un tiempo en donde hay que dar lo mejor de ti era un tiempo peligroso y David dice ah tengo nombre allá se presentan los soldados a mi nombre y la batalla ya está ganada aleluya ellos pueden salir a pelear y yo voy a quedar a descansar y seguramente que justificó seguramente que justificó y dice bueno ya soy avanzado de edad bueno ya soy de renombre bueno estoy cansado y voy a descansar el cristiano descansa cuando está en la batalla el cristiano descansa ese que dice ay no el pastor se tiene que tomar una vacación no la psicología enseña eso que el pastor y su familia tiene hermano alguna vez yo me tragué eso alguna vez yo me tragué eso y me fui y ahorramos nuestra monedita con mi esposa y nos fuimos aleluya y alquilamos lugares pero llega la noche y esa aflicción y el dueño de la obra me pregunta y me dice y la hermana fulana y el hermano fulano recién convertido y la viuda tal y el enfermo tal y el que tenía problema matrimonial yo no sé pero para uno que tiene llamado creo que eso no existe que diga el padre de la psicología moderna y de la vieja escuela de la psicología no no otra cosa si no tiene pasión por las almas otra cosa si no tiene compromiso con las almas si no te contriñe el amor por las almas y david se quedó en casa digan conmigo en casa aleluya él podía justificar y decir muchas cosas todas las cosas que justificamos nos volvemos aliados de ella usted justificó un error hoy lo justifica y usted dice es un punto medio mañana usted lo va a defender por eso la biblia dice oh alma adultera no sabéis que la amistad con el mundo es porque hoy lo defendé usted una cosa del mundo que entra en la iglesia y usted dice ah no pero vamos a permitir y mañana usted es su aliado defensor todo lo que usted justifica ese es una alianza alianza con el error alianza con la falsa doctrina alianza con el pecado porque usted ya no es enemigo y su celo por la cosa de Dios se va a agotanto por eso hay obrero en la iglesia que una y otra vez justifica su error y el día de mañana abre una puerta muy grande aleluya y sin que nos demos cuenta Jesús dice decía de esta manera y uno de vosotros es el diablo que palabra pesada verdad y uno de vosotros es que y fue en una santa cena que el diablo entró en el corazón de juda Jesús no ya no participe no Jesús le dejó metió con él la mano Jesús le conocía muy bien por eso no justifique un error deja que te exhortan deja que te reprenta por más estrella que tenga mis amigos empresarios usted queda mucha plata para la obra de Dios mira aquí mira aquí y usted se cree intocable usted se equivocó del lugar porque esta casa es casa del olero blindado hay una política que se implementó allá en Paraguay que a lo que están como gobernantes de turno no se le toca política del blindado yo quiero que mire allá funciona pero aquí el que manta es el dueño el que exhorta es el dueño el que reprente es el dueño y el que moldea es el dueño y él no tiene problemas con la arcilla si se endurece agarra y tira y agarra otro y hace otra vasija va ayudando la obra pero diga pastor un error que ve en mí veme aquí va entregando mensaje pero un error pastor que ve en mí pastor corrígeme aleluya 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 ningunos dones ni talento te hace aleluya blindado aleluya ser real era de tarde y vio de delterrado a una mujer que se estaba bañando y dice la cual era hermosa todo observa esta palabra se levanta a la tarde pastor y como de costumbre se fue a la ventana y abrió la ventana hasta ahí todo bien abrió la ventana él podía volver a cerrar y como dicen por ahí ay Dios mío él podía hacer eso pero él se fue aleluya al segundo que dice miró y después dice era hermosa el primero que no se corrige te lleva al segundo y al tercero y después dice mandó preguntar por ella estaba descansando él podía decir ay esta ventana en el nombre de Jesús cerrado y y cuidar la ventana del alma que es el ojo de donde recibimos información y va al corazón y él podía decir Dios no puedo quitar de mi mente aquí está esa imagen perversa sucia asquerosa pecaminosa ensucié mi alma él podía hacer eso pero él no cerró la ventana sino que se fue y se asomó a la ventana y miró esta biblia dice cuando alguien es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no tienta a nadie ni él es tentado por el mal sino de su propia concupiscencia es que es que ha traído es atraído hasta ahí no es pecado o usted no siente atracción o usted no tiene ese problema bendita ángela y ángeles que no tienen ese problema todo 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 atraído es atraído pero cuanto viene la ventana del alma usted tiene la sangre de Cristo que limpiará la conciencia de toda obra mala usted tiene su lugar de fortaleza su lugar de confesión pero él estaba embelezado allí mirando y pasó al segundo seducido la seducción es esto cuando el ser humano pierde el control emocional o sea te digo en otra palabra cuando la pasión gobierna sobre la razón al hombre no le importa la lágrima de su hijo no le importa el socorro de su esposa a la mujer tampoco porque la pasión gobierna sobre la razón el hombre se vuelve un animal indomable un burro y David tenía las ventanas abiertas allí que hacen la ventana David David salte la ventana porque la primera persona en clamar en la conciencia es el espíritu de Dios usted usted no va a decir nadie me avisó nadie me defendió ahí estaba el espíritu de Dios usted endureció su servicio Eutico estaba en la ventana pastor que significa estar en la ventana no estar afuera no estar adentro estar en el medio y se alargó el mensaje de Pablo y se cayó porque estaba donde sal de la ventana en el nombre de Jesús y pregunto con la autoridad de Dios que está sobre mi vida en cual ventana estás parado como se llama tu ventana esa vecina que suele equivocarse de los números ese vecino que suele aleluya salir y quedarse enfrente de su casa para mirarte como se llama tu ventana esa ventana puede tener nombre de whatsapp y entre los estados que mira hay un estado que siempre ensucia tu mente cierra la ventana igual igual si no glorifica voy a entregarte todo el consejo de Dios esta noche esta tarde esa ventana puede llamarse feibus twister o como usted lo quiere llamar pero esa ventana te ensucia que quiere la ventana David el espíritu de Dios te dice sal de la ventana cierra la ventana no ensucia tu alma yo quiero que se ponga sobre sus pies por favor aleluya aleluya usted mira un hombre feo 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 y usted dice y la esposa es tan linda ahí está la respuesta ya sabe no me mira a mi ya sabe el misterio verdad la ventana del alma su marido no le dice linda bella hermosa mi amor pero la primera foto que alza hay allí un intruso comunicándole su intención sal de la ventana esta tarde hay sangre para tu ojo y hay sangre para tu oído para que no se escuche lloro lamentación en tu casa ponga sangre del cordero a tu ojo hay sangre aquí para tu oído ojo Amén. Amén. Puedo oír cadena a romperse ahora. Amén. Puedo ver Dios asiento en guerra a favor de lo suyo esta tarde aquí protegiendo ministerio, protegiendo matrimonio, protegiendo familia. Hay abundante sangre aquí para ti. Hay abundante sangre para ti iglesia. Amén. 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 Hablar de Urias Eteo De la integridad Ya pasó Quería hablar De esta mujer Bexabé Quería hablar de ella Pero ya se me fue Bexabé Perdón Quería hablar Pero quiero hablarte la última parte Porque quiero respetar La autoridad Carvalho Junior Anotas ahí Tu cara tiene No sé si el pastor es argel Es argelado Pero lleno de la gloria Predicador de Sidión Campo Río Yo quiero que observe aquí Mientras Y la ofrenda seguía viniendo Los impuestos Le seguían pagando a David Pero David Perdió Las cosas más importantes Tenía trono Tenía dominio Tenía soldado Pero ya no tenía la vida Ya no tenía Seguía teniendo nombre de rey Pero la cosa más importante Perdió La cosa más importante No es quedarte como pastor No La cosa más importante Es ser salvo Saber que al sonar la trompeta Usted se va Que su adueña de la iglesia Este dividiendo obra Reprenda ese Ese es Del diablo Observe aquí Salmo 32 El salmo más triste Mientras que ayer Se envejecieron Mis huesos En mi gemir Todo El día Ya no era más David Que decía Como el ciervo Clama por la corriente De las aguas Así clama por Timia Terminó Terminó Ahora era En mi gemir Todo el día No era atravesante El valle de la lágrima Lo cambia No había fuente Había gemido Había tristeza Salmo 51 Observe Salmo 51 Señor No quite de mi Tu santo espíritu Devuélveme El gozo De tu salvación Y espíritu noble Tiene el gozo De la salvación Que te hace Estar en paz Con Dios Y sonreírte Aun cuando no Tener nada En el bolsillo La cosa más importante Es eso Observe aquí Mientras venían Y presentaban La ofrenda Y decía Oh grande rey Para siempre vive Aparece un hombre Me imagino yo Enfrente del palacio Y el recepcionista le dice ¿De dónde viene? ¿De qué imperio Fuiste enviado? ¿A qué nación Pertenece? Y Natán Le mira y le dice Yo no represento Ninguna nación Pero el Dios De todas las naciones Me envió hoy aquí ¿Dónde está David? David ¿Dónde está? Y le dice Vuelve a tu casa Y a tu tierra Solo recibimos reyes Solo recibimos gente grande Natán Lo aparta y pasa Cuando David miró aquello La pierna se le temblaba Lo pulso se le temblaba Porque sabía De qué profeta se trataba Y David le dice Bienvenido Natán Adelante Aquí están los foros De las naciones vecinas Aquí están los príncipes Ven David Ven Natán Y Natán le dice David Una cosa tengo que contar Di Natán En una ciudad Había dos hombres Uno era rico Tenía muchísimo Cabeza de ganado Abundancia No faltaba En su casa En aquella ciudad Había un pobre Solo tenía Una Ovejita Y a esa ovejita La tenía Como un hijo más El único que tenía Un día El rico recibió Alguien que lo visitó Y no quiso matar Y no quiso matar El de él Se fue y le quitó De aquel pobre Y mató Y se la dio A su invitado A sus visitas Y David se levanta Del trono Se puso en pie Y dice Tiene que morir Ese hombre Se tiene que hacer Justicia Con él El profeta Le apunta El dedo En la cara Y le dice Tú eres Ese hombre La doble moral Muchas veces Quieren ocultar Nuestro error De eso Quería hablar De la integridad Tú eres Ese hombre Leí que David Era el que tenía El corazón de Dios Quiero hablar Yo quiero que mire Al escuchar David Aquello David se olvidó De la corona Para que te necesito Corona David se olvidó De su cetra Para que te necesito Señor Se olvidó De la ropa real David se volvió Cuando Como cuando Bailó Enfrente O danzó Enfrente Del arca Del pacto Se vistió Como cualquier Uno Allí Para que te necesito Y se echó Sobre sus pies Sobre sus rodillas Y dice Yo he pecado Yo he pecado Yo he cometido Esa infracción El castigo Venga Sobre mí David no quebrantó Solamente El séptimo Mantamiento Sino Los diez Mantamientos Pero que diferencia Había en David Cuanto se le encaró Se le enfrentó Él se hizo responsable De sus hechos Hay una frase que dice El malvado Culpa A Dios El necio A los demás El religioso El diablo Y solamente El espíritu Humilde Recto Se hace responsable De sus hechos No corra Diga quien tú eres Una cosa que yo miré Mientras estaba sentado allí Y con esto termino Pastor Los hijos de David Nacieron Que nacieron en Jerusalén Escuchen Estos son los nombres De los que le nacieron En Jerusalén Samua Sobat Natan David David Fue reprendido Por el profeta ¿Se enojó David? No Un día se embarazó La esposa Y le dice Mi amor Yo tengo un amigo Y se llama Natan Ese que siempre Me dice mi error Ese que no me tolera Ni poquitito Abraza a tu consiervo Decirle Dígame mi error Yo soy como tú Da un abrazo No sé si es costumbre Pero da un abrazo ahí No te olvides Decirme mi error Da un abrazo a su hermano Y usted Si me ama Diga mi error Decirle Da un abrazo Ahí David murió Dejó un ejemplo claro De la restauración No estoy hablando De sacerdocio Sacerdoso Sacerdocio Se rompe No se recupera El ángel Se cae No se recupera Usted sabe eso ¿Verdad? Una doctrina Pero la restauración Y el perdón De Dios Está vigente Para todo aquello Que se hace responsable De sus hechos Y el Dios de David En esta tarde Está aquí Gracias Pastor Vamos a ver Vamos a ver